A nosotros nos preocupa, exigimos que se atiendan estas denuncias, exigimos que se cumplan los acuerdos adoptados nacionalmente y vamos a estar cada vez más atentos a que no se desnivele la cancha de juego. Que jueguen alguna vez en su vida, que jueguen a la buena, que no nos quieran ganar a la mala porque no nos vamos a dejar. Entonces, estamos por un lado muy optimistas, muy contentos, muy reconocidos del papel que está haciendo la dirección del partido y nuestras candidatas y candidatos y los equipos de campaña. Y vamos a reforzar con estas informaciones que nos llevamos en las tres semanas que nos quedan de campaña, tres y medias que nos separan del día de la elección. Y vamos a estar muy vigilantes para que se respeten los acuerdos y se respete la ley. que congelen en lo que deba congelarse los programas que puedan ser utilizados con fines electorales. No estamos, como ya se acordó también aquí, en seguimiento de un acuerdo nacional. No estamos desde luego en contra de que los programas emergentes para atender la problemática de la sequía pues se sigan entregando bajo una vigilancia y un protocolo que se debe acordar con los partidos políticos para que no vayan a hacer uso ellos de los mismos con fines de beneficio partidario para su propio partido.